¿Qué tal? Permítanme compartir con ustedes cinco reflexiones sobre la reciente elección en Chile que escogió a 50 integrantes del Consejo Constitucional. Este está encargado de redactar un proyecto de nueva constitución respetando los 12 bordes constitucionales acordados este año por el Parlamento para evitar experimentos como los que ocurrieron en la última convención. Primera reflexión. El resultado fue un tsunami del Partido de Derecha Republicanos, 35% de los votos, que con Chile Seguro, que integran la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, obtuvieron 21% del electorado. Estos dos caudales sumados dan 56% para la derecha. Es un presentaje jamás alcanzado por la derecha en la historia chilena. Republicanos fue fundado en el año 2019 por el exdiputado de la UDI, José Antonio Kast, quien dejó la UDI en el año 2016, buscando volver a las raíces de lo que había sido la UDI popular. La UDI, en esta elección, fue el segundo mayor partido. Obtuvo el 9% del electorado, pero bastante menos que el 35% de los republicanos. Sin embargo, Republicanos necesita de los partidos de derecha para conducir el Consejo Constitucional, por lo que ya está en marcha, bueno, hay conversaciones, hay contactos, para acordar, imagino yo, acciones conjuntas que permitan al sector dialogar con la izquierda en busca de acuerdos, allí donde sean ellos factibles. Republicanos, recordemos, fue el único partido que estuvo en contra de redactar una nueva Constitución Política, pero hoy tiene la tarea de conducir un proceso que apunta precisamente a una nueva Constitución Política. Republicanos dice que va a cumplir con esta tarea porque es una tarea de carácter constitucional. No considero republicanos un partido de extrema derecha, lo veo más bien como un partido conservador, en lo valórico, patriota, no nacionalista, y además muy apegado a la Constitución. Recordemos que quería mantenerlo. Ha logrado una sintonía tremenda con 3,5 millones de chilenos, agobiados hoy por el crimen organizado, el narco, la inmigración desbordada, la incertidumbre que causa el zigzagueo y la impericia de Boric. En el gobierno de Boric, la fuerza principal y mejor estructurada es el Partido Comunista. Es probable que los partidos de la denominada derecha tradicional, como se dice hoy en Chile, busquen una fusión, toda vez que es probable que la nueva Constitución Política establezca que solo los partidos con 5 o más por ciento de votos puedan acceder al Congreso. Segunda reflexión. Veamos los partidos oficialistas, el PPD, la ADC y el Partido Radical, que fueron bajo la lista Todo por Chile. Este grupo obtuvo 9% de los votos. Imagínense, el PPD está allí y la democracia cristiana. Estos no lograron elegir consejeros, lo que implica una crisis mayúscula para estos fundadores de la concertación e integrantes de los gobiernos de Elwin, de Frey, de Lagos, de Bachelet y también del propio gobierno de Boric, aunque la ADC, si bien lo apoya, no lo integra. A este sector le urge construir, con el Partido Socialista, que obtuvo 7% de los votos y está con el Partido Comunista y el Frente Amplio, le surge construir una plataforma socialdemócrata que reencanta el electorado perdido, porque el PS más el PC más el Frente Amplio obtuvieron 28,5% de los votos. Lo que queda en evidencia es la debilidad de los socialdemócratas o la vieja concertación y el poderío del PC, del PS y Frente Amplio por la otra parte. Esto anticipa más tensiones dentro del gobierno. Recordemos que estas dos son las dos grandes almas del gobierno, el alma socialdemócrata y el alma izquierdista militante, diría yo. Lo delicado para Gabriel Boric, que comenzó un giro ya hacia posiciones más mesuradas, al menos en lo retórico, pero también en la política de seguridad y de fronteras, es que se está separando de su alma fuerte, radical, e inclinándose, a través de estas medidas, hacia el alma débil, socialdemócrata, defraudando así a su electorado duro y al Partido Comunista, con lo que tiene que tener mucho cuidado. Gabriel Boric lo hace, pues no tiene mayoría en ninguna Cámara. Y si no logra apoyo allí, su gobierno se transformará en un mero administrador del Estado. Y esto le quedan tres años prácticamente. Boric debe aprobar al menos una versión descafeinada de su reforma de salud, de su reforma previsional, de su reforma tributaria, en fin. En minería, esas son tareas delicadas. Tercera reflexión. La socialdemocracia está pagando caro haber dejado de defender su legado. Cayó ante la azonada que intentó derrocar a Sebastián Piñera. Se sumó a las demandas populistas de la izquierda dura bajo Sebastián Piñera y se desdibujó en una etapa crucial para el país y está pagando por eso. La debilidad, a su vez, de Renovación Nacional, UDI y Evópolis, una debilidad relativa, pero debilidad al fin, se debe en parte a que ha llegado a acuerdos con el gobierno, lo que la ha desperfilado y también debilitado. Pero los mismos dirigentes de los partidos sostienen que estos acuerdos han sido necesarios por el bien del país y que estaban dispuestos a sufrir una pérdida inicial, pero después la recuperarán, digamos, los votos. El ejemplo claro de esto es el siguiente. Según lo acordado en noviembre del año 2019, poco después, en medio del estallido social, si el proyecto de nueva constitución política era rechazada por la ciudadanía, tal como ocurrió el 4 de septiembre del año 22, seguía vigente la actual constitución política. Pero en enero de este año se aprobó habilitar un nuevo proceso constitucional, esto fue en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que se inició, bueno, este 7 de mayo con la elección de consejeros. La razón es muy compleja, enrevesada, pero lo cierto es que se formó una mayoría favorable a esa reedición del proceso en el Congreso, muy interesada y preocupada por facilitar una vía hacia una nueva constitución política. Y, desde luego, a esto se opuso claramente Republicanos, y otro pequeño partido que prácticamente llegó al 5%, ahora el PDG, se opuso Republicanos. La socialdemocracia, entonces, está pagando, entre otras cosas, no haber defendido 30 años de democracia durante la ofensiva y se reaccionan, y sectores de la derecha están pagando también por aquellos pasos que dieron en su momento complejo. La cuarta reflexión, el Frente Amplio, no lo hicieron tan mal manteniendo su caudal. El Partido Comunista, con 8%, obtuvo su mejor resultado desde 1990, toda vez que durante los decenios pasados superaba con bastante esfuerzo y mucha disciplina el 5%. Es el partido, como decía, más estructurado, disciplinado de la izquierda, y tiene una presencia muy inteligente en ministerios vinculados con seguridad, con fuerzas armadas, con las relaciones exteriores, en trabajo, educación, y también en proyectos de impacto social en el ámbito del sector popular. Creo que el PC está pasando política y económicamente su mejor momento en muchos decenios, y por eso estará dispuesto a aceptar concesiones mientras le permitan alimentar una realista esperanza de integrar un nuevo gobierno en el año 2026. Pero hoy se ve eso muy complejo. Las encuestas y estas elecciones muestran que al grupo de partidos del Frente Amplio, el núcleo duro de Ariel Boric, estos partidos, obtienen sus mejores resultados en sectores medios o medios altos. Esto y su vinculación con causas ambientales, identitarias, estudiantiles, de género, animalistas y urbanas, poco obreristas, revelan un cambio en la visión de la izquierda más dura, o un reenfoque en la izquierda más dura, o quizás el reenfoque se le dé precisamente a este eco que tienen estos sectores. Republicanos, por cierto, obtuvo sus mejores resultados en las comunas populares y en las zonas de la Naucanía afectadas por el terrorismo, lo que recuerda, en realidad, el peso que tuvo en un momento la UDI popular en los años 90 y 2000, y el mismo Augusto Pinochet, Ugarte, en sectores de bajos ingresos. El concepto que vuelve a flotar es el de la derecha popular, el de la derecha integrada con los sectores populares. Y la última reflexión, bueno, ¿qué nos espera? En el campo del gobierno, yo espero un gobierno, bueno, sin mayoría en el Congreso, que enfrentará casi nulo crecimiento este año, mayores demandas, pero a un Boris debilitado, a un gobierno dividido, y con la misión de derrotar el avance del narco, la delincuencia organizada y la migración, por lo menos controlarla. La primera ironía de este cuadro es que todas las medidas necesarias para lograr estas tareas que son urgentes para los chilenos, y que Borch no podrá eludir, se inscriben dentro de una agenda de partido de derecha, o conservador, de partido del orden, no de la izquierda dura. Y la segunda ironía es que si el Consejo Constitucional prospera y se aprueba este proyecto, los republicanos estarían al mando de la redacción de una nueva constitución política que hasta ahora rechazaron con vehemencia y consecuencias y la llevarían a su éxito. Y Gabriel Borch tendría a su vez que estampar su firma en una constitución política redactada bajo la conducción de un partido que la ha calificado de extremista y ultraderechista. Lo clave es que en Chile las instituciones siguen funcionando y se ven saludables. Gracias.